hola 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 anita qué tal cómo estás todo bien aquí gracias aquí en barcelona que padre y la verdad te veo cada vez mejor y me da siempre mucho gusto verte amiga gracias gracias qué linda ok para quien no tenga el gusto de conocer a mi amiga les rodríguez es consultor de negocios y coach certificada es mexicana pero como ya lo escucharon en españa y en barcelona desde hace más de 20 años se dedica a dar coaching a emprendedores y empresas es mentora de coaches y actualmente participa en diferentes plataformas para empoderar a mujeres como parte de su alma altruista participa junto con otros coaches en ofrecer sesiones gratuitas para ayudar a eliminar el estrés a través del método de coaching wing wave y en cualquier persona que lo necesite para entrar a la página no y la verdad pues son de las cosas que cada vez que te platicamos pues estás haciendo cosas padrísimas como esto de la letra solidario de www.letra solidario.org que tienes ahora nuevo amiga platicanos que está padrísimo bueno pues fíjate que nos juntamos una serie de un grupo de coaches que nos dedicamos con esa técnica a reducir el estrés y es un método científicamente probado porque nosotros podemos entrar hasta la parte del inconsciente pero que sí está consciente o sea entonces podemos trabajar en esta parte del del rey le llaman del sueño rey donde trabajamos ahí las creencias trabajamos los el estrés entonces lo que estamos queriendo hacer es una ayuda solidaria precisamente para todas las personas que están ahorita con situaciones de pérdidas que cosas que se les estresa no su trabajo la pérdida de un trabajo también o sea muchísimas cosas la misma vida dentro de casa que se está haciendo y bueno quisimos solidarizarnos con el mundo y hemos estado ofreciendo este esta sesión gratuita después de eso no hay nada nuestra no hay un trabajo no te vamos a llamar no te vamos a buscar es simplemente ofrecer una sesión gratis gratuita y nosotros lo único que pedimos es pues después de que lo hayas probado dejes una una mención y en google y es todo así que pueden entrar quien quiera a www.aleteosolidario.org y dejan sus datos nos comunicamos hacemos la sesión y se acabó no hay más excelente como siempre la verdad y así como el día de hoy el tema bueno ahí está la ayuda para quien lo necesite pues bueno con excelentes personas precisamente con aquí con mi amiga arlette padrísimo y bueno pues ojalá y se pongan en comunicación con ustedes y bueno vamos a empezar con nuestro tema que está buenísimo dependencia de aprobación otro será familia pareja amigos hijos bueno cuántas dependencia la aprobación así ahorita vamos a tocar el tema así que comenzamos así es porque fíjate que estuvo yo estaba yo pensando que a veces las relaciones sociales amiga son parte pues esencial de la vida no pues quien no tenga pues relaciones con todo mundo no desde pues la familia los papás los hijos para la pareja la mes la amigos vecinos bueno pero de alguna forma está padre mantener una relación porque precisamente pues necesitamos una conexión para relacionar y funcionar correctamente con la gente no para actuar y sentirnos bien claro ya llega el momento en que en estas etapas de nuestra vida pues nos puede causar una dependencia y a veces no sabemos cuándo nos pasamos esa rayita o desde dónde nos afecta amiga nos puedes ayudar desde el principio no cuál es esa necesidad de aprobación o por qué empezamos con esto claro fíjate fíjate bien interesante el tema que hoy vamos a tratar que vamos a tocar no la necesidad de ser aprobado y se define yo creo como como la expectativa de lograr aceptación por parte de los demás o sea sobre lo que hacemos sobre lo que opinamos o lo que sentimos siempre estamos como buscando esto no está esta aprobación de lo que dije estuvo bien lo que dije es lo menos me lo valida alguien o sea realmente en la opinión que a veces da alguien también siempre está buscando como validación no si es si está bien o no aprobación entonces esto significa lo que es la aprobación es algo que nos impulsa a comportarnos como para evitar un rechazo no entonces queremos ser reconocidos y aceptados por partes por parte de por parte de los demás y entonces queremos decir siempre bien las cosas queremos que nos acepten y entonces a veces tenemos que trabajar en este en esta aprobación esta necesidad de que me apruebes en el grupo entonces tengo que decir las cosas que a ti te gustan para que me apruebes y yo sentirme aprobado entonces ocurre mucho esto fíjate en el comienzo de la vida digamos que utilizamos la aprobación exterior no de nuestros padres de nuestros de nuestras mamás para saber si las cosas también o no cuando inicia nuestra vida pues no sabemos que está bien o que está mal o que dijimos o que no dijimos no yo me acuerdo de algún mensaje de mis hijos que ya ni lo voy a decir aquí porque pero cuando me preguntan les dije oye no es que esa palabra no la puedes decir tenía cinco años de una grosería por ahí pero después me percaté que todos sus amigos lo decían entonces él para ser aceptado en el grupo pues éste la soltó y luego me la soltó a mí ya fue cuando le dije oye sí pero no no aquí no la digas no entonces claro esta parte es donde los padres vamos como orientando esta parte no de ser aceptados por parte de otros entonces en la etapa adolescente ocurre lo mismo si te fijas anita no o sea hablemos de las diferentes etapas ahorita estoy hablando de la de la infancia y en el adolescente pasa igual es una etapa fundamental de con una necesidad de aprobación que actúa de a veces de manera muy positiva no porque porque a lo mejor de esa manera se unen los iguales se unen las personas que piensan igual y los chicos están tratando de pertenecer a un grupo yo siempre pongo el ejemplo no por ejemplo para mí la película está de el de tom hanks se llama el náufrago si no me equivoco me encanta porque cuando él pone la pelota esta de 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 voleibol y la dibuja y todo es porque él se siente solo y necesita fíjate cómo está con por eso en es en esta parte donde él empieza a platicar con la pelota hemos es esta necesidad de socializar no entonces y una necesidad de socializar con alguien más y qué bueno que lo hizo porque eso su mente lo ayudó para mantenerse vivo prácticamente no entonces si hacemos esa relación o esa esa forma de que somos sociales y hacemos esta relación con lo que estamos platicando pues ocurre lo mismo nosotros somos sociales y estamos buscando la aprobación en cierta medida todo el tiempo con nuestros amigos con los grupos a los que nos llevamos yo no voy a un grupo de tenis si no me gusta nada de lo que hablamos ahí entonces vas va a pasar que no voy a ser parte de ese grupo porque no es que no me aprueben es que no voy a saber ni qué decir entonces es un ejemplo no entonces en ese punto yo creo que es lo que va conformando la identidad también de los adolescentes eso eso da ayuda mucho conformar a los adolescentes y bueno esto quiere decir que nos queda claro que en ciertas etapas de nuestro de nuestra vida evolutiva pues obviamente vamos nos vamos guiando a través de este camino no y vamos conformando nuestras propias creencias y nuestras propias autoestimas o sea si estoy dentro de siendo aprobado o no no es que te debe de importar pero si es como parte de un proceso de crecimiento no claro crear conexiones claro porque precisamente el hecho de crear una conexión como tú dices pues necesitas tener una situación de relaciones sociales no como es lo tú nos explicaba de los chicos que estamos empezando que vamos a una fiesta que vamos a otro lado y pues bueno estamos tener una conexión eso es real y pues lógico no pero fíjate que a veces llega el momento que a lo mejor si nos pasamos un poquito más allá cuando ya nos damos cuenta que no podemos tomar decisiones no por ejemplo que vamos no sé a este de compras y no me puedo comprar el vestido o la blusa que quería porque si alguien no me dice que me queda bien entonces no me la compro no y hay momentos que oye qué padre vi la blusa me guste me la compré no pero a veces que ya cuando llegamos a esa parte de no me puedo comprar la blusa porque necesitaba la aprobación digo no es lo mismo que a veces me hacía falta los pesitos de comprarla que realmente yo estará bien que me la compré o sea o no puedo tomar a veces decisiones más allá no digo ahorita estoy pensando en una barra algo como no no tan difícil pero hay momentos que dices bueno de qué se trata no desde dónde viene esa necesidad de aprobación y cuando me estoy pasando la línea yo creo no no sé fíjate que hay bien interesante no porque se conviene se puede convertir cuando ya es excesivo en una en una dependencia o sea cuando ya no puedes tomar una decisión porque si no no es aprobado entonces ahí ya cuando se convierte digo el ejemplo que pones es súper claro y nos pasa mucho a las mujeres perdón que nos escuchen probablemente los hombres también pero hablo de las mujeres nos pasa mucho que a veces decimos no pues es que le tengo que pedir permiso a mi esposo por esto no y dices oye pues como permiso o sea somos dos adultos no y ahí es donde viene la dependencia no pues es que no me la puedo comprar si no la ve mi hija antes o sea por qué nos convertimos en un en niños o en adolescentes que tenemos que pedir la opinión hasta al grado de no poder tomar una decisión de este tipo no o no sé si digo platicando con la audiencia o platicando tú y yo cuando de repente sucede que que vas a comprar un regalo por ejemplo de bodas o lo que sea y a veces tienes que llevar una cosa es llevar a alguien para que te opine verdad otra cosa es que dependa yo de la persona para que compre que ese es para tomar la decisión y eso es muy complicado porque entonces ya existe una dependencia y eso es importante que que tenemos que entender que que a veces en esta necesidad de querer ser aprobados empezamos a generar una dependencia de los demás entonces buscarnos sentir sentirnos aceptados así sea de la manera que sea o sea no importa nosotros queremos buscar empatía adaptarnos a las situaciones etcétera entonces vuelve algo grave y entonces ahí es ahí donde se vuelve un poco un poco perjudicial no el tema pero amiga desde dónde precisamente está el límite para considerarla perjudicial porque como dices tú llega el momento a veces que no no sabemos cuáles a veces es el límite y no pues a veces nos pasamos y no nos damos cuenta digo bueno yo después te diré mi experiencia pero al principio es complicado darnos cuenta yo creo que de ahí empieza no sí 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 es bien difícil fíjate por eso yo digo siempre que hay una línea muy delgada muy fina entre una necesidad de aprobación adaptativa y sana y una que está que se torne ya perjudicial o sea la que se adapta es aquella que la buscas porque la necesitas y te adaptas a ella y ya está no lo que acabamos de decir pero la que es perjudicial es cuando ya no puedes tomar decisiones es cuando ya tú tienes que depender de otras personas para hacer tu vida o para elegir o para no yo no puedo avanzar no yo no puedo comprar no yo no puedo yo no puedo porque no puedo no porque no quiera porque ya no puedes hacerlo sin alguien más entonces es perjudicial cuando la búsqueda de la aprobación se convierte en algo imprescindible para nuestras vidas o sea a mí si nadie me dice lo que tengo que hacer o opina o no sé o está conmigo entonces no me puedo mover y es ahí donde es lo grave no es perjudicial nos lleva a comportarnos siendo nosotros mismos personas que tenemos miedo a no ser aceptados entonces es perjudicial por todos lados porque imagínate voy a tener que estar quedando bien con todo el mundo y tiene que ser así tiene que tengo que estar bien en todos lados porque si no ya no ya no es sano esa parte ya no es sana donde tú quieres y buscar una aprobación de las personas porque te aceptan en el club de tenis eso es normal y sano pero cuando necesito esa dependencia para vivir para tomar las decisiones del día a día para lo que yo estoy comentando de no puedo es que no me puedo comprar esto porque hasta que no me diga a fulana de tal que no eso es un problema realmente de ya perjudicial en cuestión de querer que a fuerza se has aprobado en todos los sentidos no o sea que no que te aprueben hoy y como dice en quien lado somos atiende con alguno queda mal y a veces nos pasa la gente que somos a veces dependientes que quedamos siempre mal porque no quedamos con nadie bien y con nosotros mismos yo creo que ahí es donde empieza no pero realmente cómo detectar una excesiva necesidad de aprobación como bueno fíjate yo creo que hay bueno hay puntos que estuvimos que yo estuve realizando y que son importantes no por ejemplo cuando es demasiado complaciente con los demás a todo el mundo le quieres caer bien y entonces que es complaces a todo el mundo menos a ti verdad o sea tú complaces a todo el mundo cuando necesitas el reconocimiento de los otros para sobre sobre tus acciones sobre tus logros porque nosotros no somos capaces de darle valor o sea tú no le das valor es muy difícil que tú digas sí que bien me salió entonces no bueno no 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 creo que no no creo que me esté saliendo bien o sea uno hace eso uno necesita la aprobación del otro y hasta dice verdad que sí verdad que lo hice bien qué tal me quedó la comida y necesitas que todos te digan bien aunque tú la hayas probado y hayas dicho que estaba bien y necesitas que todo lo diga le faltó sale pero este a ver pruébala sí claro pero necesitas la aprobación estás de acuerdo o sea en cosas muy sencillas de la vida todo el tiempo estamos buscando aprobación entonces por ejemplo cuando hay una excesiva focalización en el comportamiento de los otros y modulamos nuestra conducta en torno a ello por ejemplo las personas se conducen de una manera y entonces yo me focalizo en eso y mi vida la vivo en torno a esa forma de vivir de los demás o sea me tengo que digo yo he escuchado no cuando de repente tienes que tengo 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 que hacer esto porque los demás lo hacen bueno no lo hagas o sea no hay necesidad de hacerlo no por ejemplo tenemos tenemos dificultades para decir que no a los demás por miedo al rechazo eso es un síntoma no o sea no por si le digo que no pues me va a rechazar y eso eso es importante o sea entender que no porque que no es válido yo no quiero hacer tal cosa yo no estoy dispuesta a entrar ese grupo aunque me digan lo que me digan bueno pues entonces no lo voy a hacer porque tengo que tener la conciencia tranquila de que lo que yo estoy haciendo es por el bien mío no entonces también es importante anita pensar en cuando nos comportamos en función de lo que creemos que se espera de nosotros o sea si yo siempre estoy viendo lo que esperas de mí pues yo me tengo que comportar de alguna manera y tendría que analizar este punto si lo estoy haciendo pues en realidad me estoy comportando con una persona que tiene una adaptación un como le dijimos el tema perdón un este se fue la palabra perdón una dependencia una dependencia este no controlada no entonces tenemos este este problema y bueno por ejemplo cuando necesitamos la opinión de los demás para todo para tomar decisiones ya lo dije varias veces nos puede indicar que nuestra necesidad de aprobación es insana o sea yo lo que dije no es lo hacemos los adultos cada día una cosa insisto es que lleves a tu esposo para pedir opinión para comprar un regalo de m no sé x y otra cosa es que no puedas comprarlo a menos de que te diga que sí que sí que está muy bien y aún así dudas no entonces una cosa es que te diga el sí ok va está bien vamos a comprarlo que es una opinión o a tu hija y otra cosa es cuando no puedes comprar ropa o cuando no te puedes comprar algo porque no sabes tomar la decisión entonces siempre voy a necesitar la opinión de alguien me explico y eso es lo que nos hace ser unos adultos inseguros en ese sentido me explico sí claro porque mira a veces por desgracia amiga algunas veces esta necesidad de relacionarnos y mantener una conexión con alguien y híjole se convierte a veces en una de pues en una dependencia emocional que no nos permite funcionar o actuar a veces no sé no nos sentimos bien y bueno la verdad es que sí es bien bien difícil no por ejemplo la verdad es que a veces desencadenamos hasta otras situaciones que ya van más allá no hasta celos o relaciones tóxicas dañinas la verdad es que nos nos dan depresión o sea y todo por una situación por bloc de un vestido es ay no por favor o sea todo pasó y dices a ver espera o sea no como dices tú no o sea y ahí estamos llegando a otro animal que yo creo que a lo mejor algunas dos lo hemos pasado sí claro con la familia o sea y a veces no es el celos así de los de 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 pareja a veces también hasta de hermanos de familia dices espera espera no no como dices tú no ya llega un momento así de yo por si yo sin ti me muero y es que entonces a ver espera a ver ya como dices tú ya estamos en otra situación porque la necesidad de de la aprobación que yo tengo por la otra persona ya llega más allá no ya es cuando cuando ya no es ya no es bueno no como dices tú no pero bueno emociones a veces suelen solemos experimentar ante esa excesiva necesidad de aprobación amiga porque seguramente algunos de los espectadores que bueno que nos están escuchando que nos están viendo les ha pasado y a veces no sabemos diferenciarlos no es que si me lo dice por mi bien bueno lo pasa es que ya habíamos quedado que yo iba a usar este tipo de ropa o ya habíamos quedado que no iba a pasar ese tipo de cosas y a veces está bien llevar acuerdos no cuando yo no que tengo mi mi esposo pues llegamos a acuerdos pero una cosa es llegar a acuerdos y otra cosa es que ya te pasa ese límite y a veces no sabemos cuáles son esos acuerdos o cómo cómo esas emociones a veces nos dañan tanto que de verdad nos deprimen y no no queremos eso pues sí fíjate fíjate que aquí lo importante es que ante una necesidad tan excesiva de aprobación seguramente algunos de los escuchas que nos las personas que nos están escuchando han pasado que que por ejemplo tienen temor a que sean a ser rechazados por ejemplo esto es una excesiva necesidad de aprobación entonces esas emociones son las que surgen no quiero ser rechazado que tengo miedo a la crítica que me critiquen inseguridad ante los demás en las interacciones con ellos tengo inseguridad no sé qué decir no sé cómo actuar no sé qué mejor me callo para no decir nada no yo tenía el ejemplo de un compañero de mis hijos que no hablaba nada nada absolutamente nada nada no esbozaba una sola palabra y yo creo sin temor a equivocarme que era precisamente para no ser rechazado no era para no para no decir algo inapropiado entonces por ejemplo incomodidad frustración rabia no sentir que hacemos o decimos lo que queremos no fíjate imagínate tú una persona que no puede decir lo que quiere decir lo que sea que quiera decir pero que sabe que si lo dice puede 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 tener un rechazo puede tener una o sea que no le llamen que no le busquen que no esto pues entonces eso lo que va a pasar es frustración rabia porque es para ser aceptado si para esta necesidad excesiva de ser aceptado por lo que pasa es me crea frustración y rabia dentro de mí no de mi persona porque no puedo decir mucho entonces eso eso ganita todo eso que estamos comentando trae consecuencias muy negativas para el ser humano para el cuerpo para la mente para la salud inclusive física y emocional porque la emoción también es se convierte en dolor físico entonces a veces tú tienes un dolor interno como esto que digo no por ejemplo todo te lo callas todo lo guardas pues puede ser inclusive empezar a sufrir de la presión alta empezar a sufrir de otras cosas porque eso es inclusive no el sobrepeso muchas veces hablan precisamente de ese tipo de situaciones de esas emociones que se quedan dentro del organismo y que se quedan ahí porque no pueden salir a veces en lugar de las cosas te las comes y eso es lo que te hace bueno yo ahorita que lo estuve trabajando con mi psicólogo es parte de eso no porque precisamente por evitarse problemas entre comillas con el hijo con el esposo con la mamá con el equis llega uno a esta situación porque depende sabes estás bueno no importa bueno está bien aguanto bueno está bien y llega el momento que explotas o llega el momento que ya no puedes bajar de peso y no sabes por qué no pero yo creo que en esta parte como es esto tiene muchísimo que ver no bueno o yo en mi caso pensaría no este realmente tiene 100 si en realidad tiene tiene relación los procesos psicológicos claro esta situación claro sí claro que sí definitivamente no entonces pues sí yo creo que tiene muchos muchos aspectos psicológicos en casi todas las cosas sobre todo cuando ya se crea una dependencia como decimos sí claro y hay alguna situación para precisamente darnos cuenta o ahí se han hecho estudios de todo esto porque hay veces que dices ahí no como crees nada más era porque pasó esta situación no y vuelve a pasar y vuelve a pasar entonces a ver si si lo hay ahí está fíjate fíjate que hay estudios que que sobre las creencias que tenemos erróneas de actitudes disfuncionales y que aumentan la probabilidad de desarrollar sintomatología ansioso depresiva o sea lo que lo que llega a pasar es que somos ansiosos depresivos pero aparte ni cuenta nos damos ni puede ni cuenta se puede dar la persona o sea no sabe que la tiene entonces una de las conclusiones más relevantes de estos estudios es que la necesidad de aprobación contribuye a la conformación de una serie de ideas erróneas sobre cómo son las interacciones sociales y cómo se obtienen sus recompensas eso es un problema por ejemplo un ejemplo de esas de esas creencias por ejemplo podrían ser pensar que si antepongo las necesidades de los otros a las mías cuando los cuando los trato bien eso es muy bueno ellos harán lo mismo conmigo o sea si yo antepongo eso eso va a ser va a ser que ellos hagan lo mismo y no es así no siempre va a ocurrir de esa manera y eso está mal porque estamos estamos dependiendo de lo que los demás hagan explico entonces eso es eso es dañino eso no es verdad y a veces actuamos mucho de esa manera yo doy para ver si me dan de la misma manera o sea me refiero en cuanto a la actitud no entonces estos pensamientos incrementan qué es lo que pasa incrementan la baja percepción de autonomía personal y de la confianza de la autoconfianza que yo tengo en mí porque en el momento que yo ya no recibo eso y ahora cómo actúo y ahora qué hago entonces surge ahí la falta de confianza en mí misma por las decisiones que estoy tomando finalmente el bienestar o el malestar de esta situación depende también depende de de mí no de los demás sí de mí depende y esperamos que las demás personas cambie que las demás personas ya ahora sí ya me digan o no me digan pues no no va a ser así porque todo tiene que ver de mí para los demás no de los demás a ver a ver cuando mi esposo no se enoja a ver cuando mi hijo no me dice pues no claro porque no claro no puedes estar esperando esa parte no de a ver qué me dicen los demás y cómo voy a actuar yo con respecto a eso entonces no hay que crear de dependencias emocionales que yo creo que creamos dependencias hasta emocionales hasta de la ropa no o sea no la quiero ni sacar o sea dijo pues ya déjala o sea no te va a quedar o si te queda pero ya o ya está muy vieja a veces no bueno no sé si te pasa hasta con las cosas podemos crear una dependencia emocional no es que era de mi mamá no bueno en mi caso que ya sí bueno pero te llenas de cosas una una cosita la guardas pero ya cuántas cositas vas a guardar o la ropa no en el sobrepeso por ejemplo o la acomodas o las reglas o algo porque si no este como pero entonces bueno estamos hablando de los de las dependencias emocionales y la verdad que está a veces crea hasta dependencia emocional uno de eso entonces para que veas lo importante de de no depender tan fuertemente de todo de depender de los demás no 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 estar dependiendo de las opiniones de lo que digan de la crítica porque entonces no me permite vivir mi vida no me permite tomar las decisiones adecuadas y al final como adultos ya debes tomar las decisiones adecuadas porque si no te puedes comportar como un niño siendo un adulto me explico donde vas a tener que estar buscando esa dependencia esa respuesta a ver quién te lo va a decir a ver quién te va a decir es como la mamá o el papá en los en las etapas tempranas de los hijos sí claro y llega el momento que también uno tiene que aprender a saber cuándo así y cuándo es no y se se le escucha fácil pero no a veces no lo es no amiga que consejos así es de verdad nos recomiendas para mejorar nuestra necesidad de aprobación porque muchas personas tenemos esta situación que necesitamos trabajar y pues a veces no es tan fácil como lo pensamos pues fíjate que es súper interesante esta parte de los consejos no yo creo que la primera es que seas consciente de si tienes o no esa tendencia si en qué medida está si está alta si es baja cómo está tu dependencia a los demás no de aprobación de otros cómo estás cómo te sientes si realmente tienes algo de gravedad en este cómo lo podrías medir no decir a ver no si mucho la verdad es que no puedo tomar decisiones o mira más o menos pues a veces sí y a veces no hay días no y hay otras personas que dicen no a mí no me importa yo yo no necesito la aprobación de otros yo hago lo que yo pienso digo lo que yo pienso hago lo que yo quiero y eso es diferente entonces uno hay que medir más o menos dónde está lo es importante que también tengas en cuenta que ante el temor a dar tu opinión de esta opinión hay que escuchar diferentes puntos de vista porque eso nos enriquece a todos entonces cuando tú tienes miedo de hablar o de opinar pues a veces es momento de escuchar yo me acuerdo que hace muchos años yo me yo era una persona que yo rápido hablaba no o sea si yo hacía de alguien habíamos una mesa redonda platicando no no era online porque no era online pero y platicaban y yo rápido contestaba no se tenía como esta necesidad rápida de imperiosa de de contestar no y luego me daba cuenta que la gente contestaba mejor que yo y yo decía ay pues sí es que sólo lo que yo quería decir exactamente no y yo no sabía esperar y lo y lo llevo a relación porque porque yo me di cuenta que ante el temor de yo yo tenía un temor de dar mi opinión pero la lanzaba rápido como para salir del problema no hace muchos años yo decía rápido entonces yo tenía como temor yo decía rápido ya ya participé no y ahora me doy cuenta que en realidad para dar la opinión escucho puntos de vista distintos y entonces me enriquezco de eso y ahora que es un punto un punto de opinión de valor el que doy me explicó y si no tengo que decirlo pues tampoco lo doy o sea pero yo creo que es importante tener en cuenta este punto no es ante el temor de de dar una opinión hay que escuchar otros puntos de vista así que yo creo que si podríamos eliminar o combatir la dependencia emocional tú qué opinas fíjate que tocaste un punto bien bueno y también dejaste pensando porque a veces no sabemos esta diferencia ahorita que tú comentabas pero no es lo mismo que a lo mejor yo tenga una situación de un problema y esté pensando en cómo solucionarlo de la mejor forma y escuchar diferentes opiniones de los demás para yo decir bueno yo creo que lo mejor en este momento para mí es esto no eso no es dependencia porque estoy escuchando y digo yo creo que la mejor solución es esta no porque sí creo que fue lo más acertado pero ya cuando yo exclusivamente quiero hacer lo que dice mi esposo lo que dice mi hijo lo que dice mi mamá lo que entonces ya realmente es como como que es cuando yo me tengo que detectar a ver espera yo creo que sí fue importante lo que me dijo mi mamá yo creo que sí fue importante lo que me dijo mi esposo la amiga le me me encanta por lo en mi caso muy particular cuando platicamos porque me das otra perspectiva que me hace pensar que que necesito cambiar en algunas cosas y eso es muy bueno pero cuando yo empiezo a hacer nada más lo que digarle porque arlet desde la no hay dos y sí para mí lo es pero no puedo depender en que sólo lo que tú me digas ya con eso voy a ser feliz porque tú tienes tu vida yo tengo la mía tú vives allá en españa yo vivo acá en méxico en otra situación y bueno de alguna forma es una buena este pues bueno es un es un buen ejemplo no podemos ser muy amigas puedo puedes darme tu punto de aviso y amiga claro el problema pero bueno de alguna forma pues la dicen a veces que la que tiene el problema es la que la persona que tiene la mayor solución de ese mismo problema porque bueno ya escuchando pues dices oye tienes toda la razón fíjate que sí pero voy a agregarle o voy a quitarle esto porque es lo que en este momento me conviene y es lo mejor para mí claro claro definitivamente no pero eso es importante que escuchemos escuchemos puntos de opinión si me da miedo no en el caso de o sea es cómo resolverlo y para combatir esta dependencia emocional anita ver qué opinas tenemos que entre yo creo que es algo súper vital que la gente tenemos que trabajar nuestras habilidades de comunicación asertiva o sea hacer y recibir críticas dar opiniones saberlas y por eso iba yo lo que comenté comentábamos ahorita de cómo cómo dar mi opinión yo la daba y ya está junto no y a lo mejor hasta repercusiones tenía yo no me daba cuenta no te digo hace muchísimos años pero claro hay muchas cosas que tenemos que pensarlas antes de decirlas hay cosas que hay que saber recibir crítica por ejemplo decir no tú dime todo lo que quieras pues sí pero a veces no se aguanta y hay que saber hay que saber hacerlas y recibirlas no entonces yo creo que hay que entrenar la habilidad de la comunicación hay cursos específicos para aprender habilidades de comunicación este pues en home office no que tal como 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 estamos en home office o sea las redes sociales hay cursos de oratoria y cursos de comunicación este como comentaste al principio del programa no la parte de aleteo solidario que me hiciste favor de de comentar no por ejemplo o sea hay cosas que nos podemos ayudar qué piensas tú de esto sí claro hasta escuchar nuestros nuestros este programas de por los caminos de fátima claro porque la verdad es que son son cosas la verdad bastante buenas de hecho precisamente fueron de las cosas por las cuales hicimos este este canal porque precisamente son opciones que te hacen pensar precisamente más allá nosotros no decimos que tengamos la mejor solución pero si damos precisamente a veces ese despertar o esa lucecita de decir ay fíjate que no lo había pensado de esta forma y es importante que trabaje con esto no que hemos trabajado tanto la autoconfianza en la seguridad las creencias ahorita precisamente esta situación de dependencia de aprobación porque lo más importante es que nos abra otro panorama de sentirnos mejor y de ver otras claro donde veíamos a lo mejor un problema veamos la oportunidad de sentirnos y de estar mejor cada día yo creo que precisamente parece este tipo de programas hasta en eso sabes que como que me gustó mucho pero en esto por volverlo a escuchar escúchalo otra vez porque es importante que que nos quede claro y sobre todo que empecemos a trabajar con ello para sentirnos mejor no claro que sí hasta gratuito cosas hasta gratis porque ay no es que no me ha dado mi esposo es que no no me alcanza con lo que gano aquí hay cosas hasta de verdad gratuitas y que podemos hacer no si claro si si hay muchas opciones actualmente y ya no podríamos decir que no porque hasta en la radio no actualmente en la radio bueno en el teléfono ya todo el mundo tiene un teléfono casi la mayoría de las personas este y ahí se puede escuchar muchas cosas también entonces ya no estamos limitados a que tengas computadora internet pues en el teléfono también se puede entonces por ejemplo siguiendo la base de los consejos básicos que recomendaríamos y los vamos a dar así como 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 los voy a repetir para que se vuelvan a nos volvamos a ligar ahí no es que seas consciente que si tienes o no tienes esta tendencia que sepas si la tienes o no que es importante que tengas en cuenta que ante el temor de dar tu opinión tú puedes puedes escuchar puntos de vista primero y entonces te enriqueces y después los das si puedes entrenar tus habilidades de comunicación asertiva hacer y recibir críticas eso es lo que hay que hacer dar opiniones valiosas de valor los podemos buscar cursos que es en donde estamos platicando ahorita y otros puntos importantes para esto es revisar lo que piensas ¿qué creencias hay en ti? ¿qué es lo que tú crees de ti mismo? ¿qué estás creyendo de los demás? ¿qué son las cosas que te hacen ver esta necesidad de aprobación? ¿qué te está pasando? ¿necesitas trabajar en eso? cuando tienes esta parte ese es un punto muy importante si tú te das cuenta que tienes una dependencia pues entonces sí hay que trabajar esta parte muy importante y que tú te tienes que dar cuenta porque aunque te lo diga alguien pues no lo vas a no lo vas a notar ¿no? entonces ¿qué pasa? por ejemplo tú puedes ir con un psicólogo puedes ir con un coach puedes inclusive trabajarlo también en online trabajarlo me refiero hay test que pueden inclusive puedes buscar en internet y verificar si realmente tú estás en esa parte de la dependencia ¿no? entonces hay que dejarse ayudar también en estos procesos para modificar esos pensamientos que lo que hacen es atraparnos inclusive en sentir estas emociones negativas hablamos con anterioridad ¿no? entonces bueno por ejemplo importante importante otra cosa es fomentar una autoestima basada en criterios internos en fortalezas en fortalezas en cosas que dependan de nosotros y no de factores externos hemos hablado en todos los casi los cursos o los talleres las pláticas que hemos dado de las creencias de lo importante de fomentar una autoestima buena sana de nosotros mismos pero que nosotros tenemos que trabajar en ello nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida emocional también y decir buscar realmente la solución si yo me doy cuenta por ejemplo que soy una persona que que aparenta una autoestima alta pero que por dentro realmente me importa la crítica me gusta criticar a los demás también este me importa me siento mal físicamente me veo mal emocionalmente pero a lo mejor puedo ser por fuera una persona que se ve muy con una autoestima alta pero por dentro no pues es mi responsabilidad cuidarlo es mi responsabilidad buscar una solución porque nadie va a buscarla por ti ese es un hecho y es importante fomentar una autoestima basada en criterios internos internos y no en externos no esté no estar basándole en qué opinan los demás o qué creencias tienen los demás de mí no es importante saber qué creencia es buena de mí porque ahí me doy cuenta y ahí me puedo dar cuenta de cómo me ven las personas y entonces yo modificar por ejemplo no si tú me dices arlet te veo que tú eres muy una persona así ya no sé esté muy seria bueno pues yo veré si yo es una creencia que tú tienes por ejemplo no entonces bueno yo veré si realmente es cierto o no entonces no puedo estar mirando todo el tiempo lo que piensan los demás sirve para que yo me dé cuenta cómo actúo con los demás pero tengo que trabajar con todas las cosas que yo que yo tengo no por eso los vas a invitar a que vean que no a que vuelvan a ver el vídeo así claro las creencias claro precisamente por eso porque todo viene precisamente como es estudia creencia ya a veces te crees tanto que eres te digo como lo que yo les platico mucho de los huesos anchos no soy yo siempre creí que tenía huesos anchos cuando en realidad no es así o hay gente que es que tú cantas muy mal es que tú eres este siempre vas a ser gordita hasta que te mueras hasta allá no si eso sí de plano de verdad eso de los huesos anchos yo creo que todo méxico no lo dijeron a todos los mexicanos dijeron no tú eres de huesos anchos y yo creo que todo no lo creímos porque de verdad no este si no hay muchísimas creencias claro y de alguna forma digo hasta tenemos precisamente tú hicimos un vídeo de los del primerito que hicimos de las creencias porque y vayan ojalá le puedan lo voy a poner acá arribita para que lo vean al final porque está buenísimo y vuelvan a verlo porque está muy bueno está muy bueno y habla de esto y nos quedó un poco mal nos quedó hoy hay que decir que nos quedó un poco mal porque está ahí medio medio el vídeo para acá pero no importa lo que importa la información vale otra cosa sí 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 súper importante y otra cosa bien importante confiar en en criterio confiar en el criterio de las personas cada quien debe de confiar en su criterio hay que arriesgarse a confundirse equivocarse a aprender a tomar decisiones por ti mismo y por ti misma o sea eso se vale me equivoqué en regalo que compré pues ya me equivoqué bueno ya está lo puedo cambiar o veo que hago me lo quedo yo bueno hay que tomar decisiones hay que hay que hacer el esfuerzo por 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 aprender a tomar esas decisiones del día a día no arriesgarse a confundirse también y confiar en nuestros criterios es importante entonces que alguien se moleste rechace nuestra opinión o no le guste lo que decimos o tal vez no le gustó y lo que dije pues que es normal a veces no siempre no siempre está de humor la otra persona también para escucharme o sea aquí hay dos cosas importantes lo que yo diga puede tener un impacto como lo diga que diga pero también la otra persona está en su momento está en su día no sabemos qué está pasando por su situación o cómo me escucho o cómo hable yo entonces tiene mucho que ver por eso es tan importante y tan relevante el aprendizaje de la comunicación cómo comunicarnos es súper importante entonces no es que nos rechacen y no es que no les guste algo de nosotros es que simplemente es normal los en la vida es así vuelvo a decirlo como lo he dicho en muchos de los vídeos es la vida es así la vida no es así la vida estaría ya muerta o sea si es así está muerto si es así es la vida así es la vida a lo mejor hoy esa persona no me escucho con el ánimo de siempre y bueno hay que tomarlo así entonces es bueno que aprendamos a aceptar con naturalidad las cosas no de que podemos gustarle a todos o no podemos gustarle a todos o sea es normal que otras personas que otras personas no acepten nuestras opiniones o que tengan distinta opinión pues eso es normal o sea yo pero tengo que aprender a respetar tengo que saber que no es por mí que no está que eso es lo más grave pensar que es por mí entonces creo que es bueno es que me tiene que tiene que decir que lo que yo estoy diciendo para sentirme aprobado y no es así porque eso es muy difícil eso es muy difícil con eso y nunca te vas a sentir aprobado por todos ni todo el tiempo por todo el mundo porque es real o sea así como hay veces que hay momentos que para mí está bien para ti no y también está bien como tú lo decías también lo decíamos por ahí con otra con otra especialista hay momentos en la vida también que a lo mejor yo no es ya lo mejor yo yo pienso que te lo dije bien y ay no me lo dijo muy feo no y no o sea realmente no momento estaba yo a lo mejor ocupada a lo mejor no lo hice de la mejor forma no tienes por qué enojarte pero pues no 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 fue así como tú lo pensaste no si seguramente pasó y ya de ahí nos echamos hay un una bronco claro ni siquiera tenía no que no nos tomamos de alguna forma también nada personal de alguna forma también si la otra persona en ese momento estaba enojada o te estaba con una situación pues también ahora sí que no pasa nada porque ahí sí eso es lo importante que entendamos que que no es por nosotras o sea no es por ti pues no así es y bueno amiga cómo vamos a concluir todo esto porque pues la verdad es que si a veces se escucha se escucha este difícil pero nada es imposible no cuando precisamente tenemos esa buena actitud de de seguir y de estar mejor no pues sí la verdad es que lo que es lo que es importante es intentarlo tú o sea intentar estos puntos que acabamos de decir pueden escuchar otra vez el el audio o el vídeo que estamos haciendo pero si realmente te cuesta trabajo yo creo lo importante de los procesos de cambio hay que ser guiados o por un psicólogo por una psicóloga si los más óptimos lo más rápido eficaces de este y que te ayuden también los coaches algunos podemos hacerlo otros no sean coaching nutricional no te va a ayudar en eso te va a ayudar en otras cosas un coaching deportivo te va a ayudar en otras cosas o sea cada quien tiene su especialización y hay que buscar a la persona adecuada que te pueda ayudar en el caso de que tú mismo no te des cuenta de que puedes mejorar yo creo que es ideal que la gente también trabaje en darse cuenta si puede trabajarlo solo y si no que identifique diga levante la mano no como decimos pues no puedo yo solo y tengo que necesitar ayuda no así es no y a veces también amiga es importante también que que aunque se escuche un poco raro es también abrazar y amar el conflicto a pesar de lo que pase porque pues a veces la vida es así o sea no podemos venir a hacer otras cosas ni cambiar a veces la vida en la queremos pues todo el tiempo como dices tú que haya este paz y tranquilidad y pues la vida no es así no algo que me gustó mucho que un día precisamente me dice ese consejo que yo te decía a leer ando con este problema y pasa ese pasa el otro y tú me decías oye que ya estás muerta y yo me quedaba así pensando no como tú lo decías ahorita pero porque me es que así es la vida ana tranquilízate no yo decía cuando yo estaba precisamente con esta situación complicada y decía tienes toda la razón no que en el momento que me decías así como el electrocardioma pues se quiere decir que estás muerta pues son altas y bajas la vida es así no tú eliges como lo quieres como lo como el café no dulce amargo frío caliente a veces solo a veces acompañado a veces con lechita a veces nada más sin azúcar ahora sí pero pero aquí lo importante es que lo tomes como tú quieras y que seas feliz con las decisiones que estamos tomando yo creo que esto esto me encantó y eso este consejo me lo diste tu amiga y se los comparto a toda la gente porque me encantó no la verdad es que cuando piensas en el café y piensas realmente en las soluciones a veces dices la verdad y también al final no podemos quedar con todo mundo bien no entonces es parte también no de de sentirnos mejor y si necesitamos eso pues buscar la ayuda la ayuda que se necesita salir de tu zona porque a veces salir de la zona de confort uno a veces piensa que ya con eso tienes que hacer no así como cambiarte de casa o divorciarte o hacer así como algo muy radical y a veces no es así no a veces podemos seguir en la misma casa a veces no necesitamos trabajar con nuestra pareja a veces estamos a hablar con nuestros hijos de otra situación esa es también una buena solución no a veces viajar o conocer otros lugares y eso viene más allá también porque bueno no nada más seguirte de vacaciones a tal lado muy lejos es 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 decir de viajar a veces de verdad hacerte un parque y tranquilizarte cuando hay un problema esa es parte de una solución también no de decir a ver espera no puedo platicar contigo déjame irme tanto al parque camino aquí aunque sea alrededor de mi colonia me tranquilo y entonces ya platicamos fíjate que eso que dices es súper importante y la gente creemos que tenemos que tener una solución inmediata y las soluciones no siempre son inmediatas a veces hay que pensarlas a veces que reflexionar las a veces hay que caminar para pensar realmente cuál es la solución entonces no no tenemos como este sentido de la inmediatez no no son una solución ya o sea no es que me enoje con tal persona ya no no es así entonces yo creo que lo que estás diciendo es súper importante que hay que hacer muchas cosas que nos ayuden a ser una mejora un mejor adulto hablando de adultos un mejor adulto un adulto responsable de nuestros actos y de nuestras emociones y sobre todo invitarlos a esto no al crecimiento personal desarrollo de la persona a que realmente busquen la forma de que cada quien encontremos la forma de ser felices y de estar a gusto con lo que somos y con lo que hacemos que eso es lo más importante no excelente amiga como siempre siempre das unos temas buenísimos muchas muchas gracias porque bueno siempre aprendemos ya saben que si no pues aquí arriba voy a seguir poniendo nuestros temas de aprobación autoconfianza ahorita como este el la creencia que no se lo piden yo creo que después lo vamos a remasterizar mejor porque está y de verdad este tenemos estas opciones porque a veces no sabemos desde dónde no ya empezar a trabajar un poquito con nosotros y el hecho de empezar hasta hacer este tipo de cambios pequeños pues la verdad no nos cambia no para hacer ya no ya no quejarnos no hay alguna forma accionar y sentirnos mejor no porque realmente eso son de las opciones más hermosas amiga como siempre muchas gracias nos vemos muy pronto gracias un beso a todos bye un abrazo y gracias por todo ya saben no se les olvide seguirnos por nuestras redes sociales por instagram por facebook por youtube y por tiktok por los caminos de fátima todo junto denos un like si les gustó por favor y suscribanse a nuestro canal gracias amiga hermosa nos vemos pronto cuídate